Bueno, la verdad que en primer lugar agradecer al canciller director Timerman habernos invitado a los gobernadores a participar de este comité de descolonización por el tema de Malvinas que se trató hoy, contentos por la resolución que se abordó por parte del comité y por la participación sostenida, firme, militante de todos los países que han participado, América Latina y el Caribe, de África y de Asia que han dado el respaldo a la República Argentina en sus originarios planteos, en sus viejos planteos de soberanía sobre las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son argentinas, es una política de Estado y tenemos que defenderla de todos los argentinos. La misión argentina encabezada por el canciller Timerman ha tenido una jornada muy exitosa. Todo el grupo que trata la descolonización en el mundo ha considerado una vez más que nuestra posición es la válida, que debemos sentarnos a negociar, a conversar con el imperio colonial británico y por sobre todas las cosas es importante puesto que esta historia de autodeterminación de los pueblos que han intentado desarrollar con una suerte de plebiscitos los británicos que están ocupando de manera de usurpación las islas, lejos puede ser la argumentación para generar un proceso de colonialismo. Es decir, caer en la contradicción que la autodeterminación de un pueblo, que lejos está de ser el pueblo originario, pueda ser la manera como aquello termine siendo una posesión legal. Así que nosotros celebramos este acompañamiento, para mí ha sido un honor acompañar al canciller en esta reunión y creo que la Argentina sigue en su senda de paz y diplomacia ratificando su derecho sobre Malvinas. La verdad es que es una enorme satisfacción para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur estar presente una vez más en esta sesión del Comité de Descolonización con un apoyo irrestricto por parte de la amplísima mayoría de países que integran esta organización. Estar acompañada de una delegación que integra todas las fuerzas que democráticamente ostentamos cargos de responsabilidad en las instituciones, pero fundamentalmente acompañados también por nuestros veteranos de guerra, por los excombatientes, por la Fundación Malvinas, por integrantes del Observatorio Malvinas, que de alguna manera aquí con su presencia también ratifican la decisión absoluta del pueblo de Tierra del Fuego de estar presente en todos los foros donde se discuta y se ponga en consideración del mundo la necesidad de recuperar el ejercicio de jurisdicción en nuestras Islas Malvinas. Mucha satisfacción por haber participado de esta instancia que no hace más que recoger lo mejor de la historia argentina, de venir aquí a reivindicar en este Comité de Descolonización nuestra soberanía. Y bueno, creo que la justicia, la razón, el derecho, todo está del lado de la Argentina. A veces la fuerza intenta negar estas situaciones, pero tarde o temprano se hará justicia y las Malvinas van a volver a ser argentinas. Estamos muy contentos con la nueva resolución que ha aprobado el Comité de Descolonización que una vez más insta a Gran Bretaña a negociar con la Argentina y a discutir el tema central y central que es el tema de la soberanía. Y además en mi condición de diputado que no pertenezco al oficialismo, sino a la oposición, me parece importante que quede constancia que el de Malvinas es un reclamo que nos une a todos los argentinos sin ninguna distinción partidaria ni de ningún otro tipo. Todos los argentinos estamos detrás de la causa de Malvinas y queremos que las Malvinas más pronto que tarde vuelvan a ser argentinas.